¡Campaña, vamos! Un orgullo ser parte de la historia del barrio. En el fondo es un cachito de historia que hemos recuperado. Ese es uno de los emblemas de vuestro barrio. El peito del Arrabal. El punto oficial de quedada del barrio. Al otro lado del puente de piedra empieza el barrio del Arrabal de Zaragoza. Puente de piedra. Este es el protagonista principal de toda nuestra historia. Esto es una calle. Esta es la única calle cubierta en Zaragoza. Donde vivió el tío Jorge. Se casó con la que era su novia y se quedó a vivir aquí en el Arrabal. Sus 79.000 habitantes lo convierten en el segundo barrio de la capital aragonesa. La modista de la Virgen aquí en el barrio del Arrabal. Pues ahora he acabado el número 62. Todos nos conocimos de hace mucho tiempo. Al final esto es una gran familia. ¿Qué tal te ves? Guapa. Madre, qué guapa. Anda. Ah, sí. Mandaderas y labradores dieron forma a un barrio con personalidad. Que imprime carácter. Esto de aquí es el viejo convento de San Lázaro. Rabaleros de honor. Las profesiones de los padres. Aquí hay un vaquero, trabajador de la azucarera, jornalero. Es una gente muy cálida la gente de la Raba. Es como si fuera un pueblo dentro de una ciudad. Todos juntos vamos a jugar con el ritmo de este rabo. Estuve unos pocos años de chico, han estado mis hijos y ahora están mis nietos. El Arrabal combina lo castizo con la vanguardia. Fue la que inició un poco el bono industrial de la zona del Arrabal, que a partir de aquí hubo muchas fábricas que se construyeron alrededor de esta estación. Se desarrollan unos 65 cursos. Actividades puntuales, más de mil. La ganga y el lujo son 33.000 euros. Útiles, tiene 46 metros. Ah, mira. Aquí tenemos nuestra barbacoa. Las vistas son increíbles. 329 con garaje y trastero incluido. Esta noche en Unidad Móvil soy Arrabalero. Este barrio da tranquilidad. A mí me da confianza. A Paragoza. El barrio de El Arrabal tiene 79.000 habitantes. Es el segundo barrio con más población de toda Zaragoza capital. ¿Dónde están los límites de este barrio? ¿Cuál es su extensión, sus puntos más importantes? Nos lo va a contar Manuel, que es uno de los guías turísticos de este barrio. ¿Quién es Manuel? Hola, soy yo. ¿Qué tal? Encantado. Hola, ¿qué tal? Igualmente. Guías turísticos voluntarios de la Asociación de Vecinos. Este es Jesús, yo soy Manuel, Lola y Angelines. Juntamos una cuadrilla de la asociación y dijimos, bueno, pues, ¿por qué no hacemos una guía y enseñamos lo que es nuestro barrio, que tiene mucha historia y muy extensa? Me han citado aquí porque ustedes arrancan desde aquí la visita. Empezamos la ruta turística aquí. Es el comienzo de la historia del barrio. ¿Realmente el barrio de la Raval tiene alguna referencia histórica de su nacimiento? Cuando llega la ocupación islámica, creció la ciudad y hubo que traspasar la muralla romana y se pasaron a este lado. Y entonces ya se convierte el Raval de altavas o de curtidores, artesanos, curtidores de piel, etc. Puente de piedra. Este es el protagonista principal de toda nuestra historia. Cuando llegan los romanos aquí, había ya un puente. Era la conexión con lo que es ahora el centro, ¿verdad? Con el otro lado, porque siempre había que cruzar el río. Este puente también era un puente vivo. Todas las arcadas había molinos que molían y eran de propietarios, gente, pues que aprovechando el agua, iban moviendo y iban moliendo. Ahí estaba ubicado el convento de San Lázaro, de 1224. Era de la orden de la merced, de los mercedarios, y aparte era hospital para enfermos de lepra. Allí está el puente de hierro, seguiría el barrio, técnicamente o no. Hoy ya es barrio Jesús. Que luego aquí tenemos todas estas casas, son barrio Jesús. Lola, entramos en la calle Sobrarbe. Esta es la arteria principal. Esto fue carretera nacional. Y entramos además en el casco antiguo enseguida. Pasamos por aquí. Esta plaza es la plaza de la mesa, porque era donde los labradores contrataban a las personas para trabajar en sus campos. Se ponía una mesa, pagaban a los labradores que habían trabajado ese día en sus campos y contrataban a los del día siguiente. Las casas de labradores son... las puertas eran mucho más grandes, la puerta de abajo era por donde entraba el ganado, tenían la del centro, vivían los dueños y las de arriba eran los graneros. ¿Esto es una calle? Esto es una calle. Esta es la única calle cubierta en Zaragoza. Esta es la calle de Mariano Lucas, porque hay edificios arriba. Como rabaleros lo llamamos el Callejón de Lucas. El Callejón de Lucas. Pero su nombre es Mariano Lucas, que fue un defensor de Zaragoza, íntimo amigo del tío Jorge, en la Guerra de la Independencia. Esta es la única casa que queda antigua de labradores de verdad, porque la siguiente ya está restaurada también. Todas las casas de esta zona de barrio tienen aleros. Eran muy importantes, porque como arriba del todo es donde estaban los graneros, allí se conservaba el grano, se conservaba la matanza, y se protege del aire, de la lluvia, de la nieve, y eso se ha seguido conservando. Pues ahora vamos a la calle Manuela Cruz y la calle de las ranas. Había una acequia que se criaba muchas ranas, y el señor Mariano Gracia pues cogía ranas, y las ancas se las vendía a los restaurantes, se sacaba sus perricas caros, taparon todo, y entonces las ranas caros desaparecieron. Estas son igual que las que pusieron en la expo. Ahora vamos a ir a la plaza del Rosario, pues como si dijéramos la plaza de España. En el año 1992 hicieron unas excavaciones para remodelar todo y salieron restos, iberos y árabes. Por eso decimos que es el barrio más antiguo de Zaragoza. Esta plaza tenía una cosa muy curiosa, que tenía un nevero, una cavidad cubierta, donde los vecinos, para el invierno, cogían la nieve, ponían una capa de nieve y otra de paja. Y entonces todos los vecinos tenían asignado un departamento y bajaban los alimentos para que se conservaran. O sea, como un gran congelador común para todos los vecinos. Exacto, para todos los vecinos. Aquí, debajo de donde estamos ahora mismo. En el centro, donde estamos ahora. Coincide que aquí, en esta plaza, pues como en todo el arrabal se libraron la batalla, y entonces pusieron este especie de monolito. Y aquí tenemos al general Villacampa, otro defensor de los sitios. Nos va a enseñar el escudo de broqueleros. Es el único escudo que hay en Zaragoza de los 21 que se consiguieron. Es una especie de escudo muy pequeñito que se llevaban para protegerse en las luchas. En 1766, en Zaragoza, vivió el motín del pan, el famoso motín del pan. Los alcaldes de los barrios, entre ellos el alcalde de aquí, Miguel Ferrer, salió a sofocar el motín. Carlos III les concedió a los 21 jefes de broqueleros que había este escudo de hidalguía. Entonces lo colocaron cada uno su blasón en el portal, en su casa donde vivía. Donde vivió el tío Jorge. No donde nació, porque hay mucha historia un poco cambiada. Nació en la Madalena. Lo que pasa es que se casó con la que era su novia, que vivía aquí. ¿Y se casó aquí en el barrio? Y en mi pasión pongo el fuego que quema mi entraña. Muchas gracias. Bueno, Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, amigo? Yo soy el presidente de la Asociación de Amigos de la Música de Zaragoza AMBA. Hacemos un concierto en la Iglesia de Altabás. A primeros de mayo, que serán las fiestas de aquí de la Raval, pues ya nos ha invitado a nuestro grupo lírico a dar un concierto que ya lo hacemos casi todos los años. Y así en la Iglesia, pues sí, allí. Patria bendita no alabe. Y hacemos una antología de la ópera y de la zarzuela que gusta mucho a la gente. Y nosotros venimos, por supuesto, desinteresadamente. Ahora vamos al interior de la Iglesia de Altabás. Bueno, aquí tenemos la imagen de San Gregorio, que es el patrón de la Raval. Esta imagen ya estaba en la antigua Iglesia de Altabás, ahí en el puente, en 1800. Posiblemente sea de 1300, que es cuando se fundó la hermandad de San Gregorio. San Roque, esta es la que procesionaba en el barrio. Los sacaban en procesión en la plaza del Rosario y hacían un rosario con esta imagen. El Cristo de Fuente Rabía, en 1638, el capitán de quien estaba aquí en Zaragoza, fue allá a ayudar a sofocar la rebelión. En plena batalla se encontró un Cristo destrozado en el suelo. Quiso traerse ese Cristo a Zaragoza. Es el gran desconocido de Zaragoza. Angelines, la visita guiada al barrio no incluye la estancia aquí en tu balcón, ¿no? No, todavía no. Ese edificio de los rombos sería Puente de Piedra. Los edificios más altos, ahí corta, digamos, el barrio de Zaragoza. Los altos son Sobrarbe. Y aquí, a este lado, limitaría... Puente de Santiago con Avenida Pirineos, Palencia y es donde nos situamos. O sea, estamos en una esquinita del barrio, en uno de sus límites, casi. Pienso que esto, margen izquierda, en principio, ¿no? Porque todos defendemos un poco la margen izquierda. Entonces, hay bastante unión entre todas las asociaciones de vecinos. El Colegio Público Cándido Domingo lleva 105 años recibiendo cada mañana a los niños del arrabal no en vano. Es el colegio público más antiguo de Zaragoza. Venga. Begoña, ¿qué tal? Encantada. ¿Quién iba a decir que esto empezó siendo un matadero? Sí. En el 1905, estos terrenos eran un matadero que el ayuntamiento compró y empezó a edificar un cole que se abrió en 1909. Sí. En 1910, perdón, que hubo problemas con el papeleo. ¿Por qué Cándido Domingo? Era un pedagogo que había trabajado mucho por las clases obreras del barrio. Concretamente es ese, Don Cándido Domingo. Él fallece en noviembre de 1909 y el colegio, cuando lo inauguran en enero de 1910, es cuando le ponen el nombre de Don Cándido Domingo. Cuando se hace este colegio, pues una de las grandes novedades que tiene es que tiene agua corriente, tiene baños, tiene espacios separados de niños y niñas. Cuando observamos libros de matrícula, el más antiguo que tenemos es este, del 1897, que cuando se traslada el colegio del edificio de Villacampa aquí, se tiene que trasladar el registro de matrícula. A nosotros lo que más nos llama siempre la atención son las profesiones de los padres. Aquí hay un vaquero, trabajador de la azucarera, jornalero, sus labores. El barrio de la Raval, en sus orígenes, era un barrio de qué, de labradores y de... De labradores, de la huerta zaragozana y obreros, ¿vale? Cuando se instala la estación de ferrocarril, viene mucha gente de ferroviaria y de eléctricas. Aparte de la estación, teníamos muy cerca la azucarera y teníamos muy cerca las galletas, que estaba un poquito... Galletas patria. Galletas patria, claro. Entonces, aquí venían muchos hijos de trabajadores de esas empresas. Estas son también las empresas que dan un poco origen al barrio. Sí, cuando estas empresas se instalan es cuando empieza a venir otro tipo de población. Os voy a presentar ahora a una profesora que lleva aquí trabajando casi toda su vida laboral. Es doña Rosario. Hola. Lleva 34 años en el colegio, pero todavía hay profesores que le ganan en años en el centro. Por ejemplo, don Pedro Herós estuvo muchos años hasta que se jubiló. También Gloria de Nillas. Pasamos de unos años a tener 450 alumnos, que no es poco, a estar en el año 67-68 en 800 alumnos, con lo cual el edificio de Ricardo Magdalena se derrumba y se hace el nuevo edificio del barrio para dar cabida a todos los niños de la Raval. Se va a hacer este nuevo edificio que se construirá un poco cubriendo las necesidades que nos faltaban, que era una buena biblioteca, un multiusos, un gimnasio. ¿Ustedes ha visto pasar por aquí a muchas generaciones de arrabaleros? Muchas. El barrio está muy unido al colegio. Es una gente muy cálida, la gente de la Raval. Valoran mucho la educación. Además, es gente que se va afuera a trabajar. Luego, cuando ya van a tener hijos o ya están más asentados, vuelven al barrio. Se buscan casas nuevas y están los padres en las antiguas, pero ellos en casas nuevas. Y le tienen un cariño especial. Es como si fuera un pueblo dentro de una ciudad. Y eso le da mucha vida. Los libros también han cambiado mucho, ¿no? Sí, bastante. Llama la atención. Tenemos aquí una pequeña muestra de antiguos libros que hemos tenido en el colegio. Mis primeros conocimientos. Sí, este es del 69. Esto no tiene nada que ver con un libro de ciencias naturales ni sociales de hoy en día. Llama mucho la atención este armario. Estaba en la antigua Ministerio de Educación, en la dirección provincial, que había en Paso Independencia. ¿Estamos hablando de qué años? Pues en 1960 y poco. Que iba a juego con sus sillas y otra mesa. ¿Y ahora qué utilidad de estas sillas? Son los tronos de los reyes magos cuando vienen en Navidades. ¿Cómo ha cambiado el alumnado? Bueno, pues el alumnado que tenemos en el cole es multicultural. Lo que tenemos en las calles del barrio es lo que tenemos en el cole. Tenemos niños de muy diversa clase social, que es lo que nos da un montón de recursos. Los niños ahora son muy despiertos, muy espontáneos, con muchas ganas de conocer lo que pasa fuera del colegio y con muchos recursos para conseguirlo además. ¿Han compuesto una canción los niños? Sí. Todos juntos vamos a jugar con el ritmo de esterra. Al barrio vamos a jugar. Chicas y chicos de tercero A. Siempre juntos jugaremos de ala. ¿Cómo saltaremos? Todos juntos seremos iguales. Chicos y chicos sensacionales. Vamos a poder aprender. Para conversar yo nunca suspeñé. Todos juntos estudiamos y también juntos jugamos. Nadie se imagina que entre unos bloques de edificios hay un huerto de 200 metros cuadrados y que se está trabajando con los niños. Nosotros intentamos que los niños descubran el misterio de la naturaleza, de que nos crezcan las plantas. Levantar los gorros para ver si están macacolando. Son escarolas y entonces tienen que mirar si están blanquitas. Egoña, esta lo quito. Sí, esa quítala y lo cogeré luego. ¿Os gusta? Sí. Esto es el comedor y aquí tenemos la cocina, que de toda la vida el colegio ha tenido siempre cocina. Casi, casi terminada. Oh, qué bien. Salen a la hora y media, lo que les cuesta lavar manos y comen a la una menos cuarto. ¿Qué tenemos hoy que huele muy bien? Magro estofado, con verduras. De segundo. ¿Para cuánta gente se cocina aquí? Unos 250. ¿Y qué tal comen los chicos de la Raval? Bien, muy bien. ¿Cuántos quisieran comer lo que comen ellos? Aquí tenemos a muchos abuelitos que viven en el barrio, que todavía quieren entrar a ver su cole. Tenemos a la familia Gallo, que ha venido el abuelo, el papá y los nietos. Vente al abuelo, vente al abuelo y a la abuela. Estuve unos pocos años de chico, han estado mis hijos y ahora están mis nietos. Ha cambiado mucho el cole, ¿no? Bueno... Sus familias son más los que han venido a este colegio que los que no. Hasta ahora todos. Mis hijos siempre se acuerdan de los profesores, de los buenos profesores, hasta de los regulares. Diles adiós a estas invitadas. Uno de los lugares con más soledad del barrio está aquí, en la calle Sobrarbe. Es el Mercado Altabás, que se construyó en los años 40 y que todavía está en funcionamiento. De momento no me lo han presentado. Todos nos conocemos de hace mucho tiempo y todos, pues al final esto es una gran familia. Aquí llevamos desde el 49 y si no nos echan, aquí seguiremos. Mi padre en aquel momento decidió abrir el puesto aquí y aquí hemos seguido una generación más. Pues yo estoy encantada de la vida de haber trabajado aquí 30 años hasta que me jubilé. Yo ahora estuve con su padre y después ya se quedó el chico y eso es tan amable. Pues al fin y al cabo te pegas más horas con ellos que con tu familia. Con lo cual más vale que nos llevemos todos bien. A mí aquí me han dado para navidades las 2 de la mañana, preparando. ¿Me sigues? Sí. Aquí están los servicios públicos y aquí es donde nos cambiamos, las taquillas donde nos cambiamos. Y ese es el día en el que inaugura mi padre el puesto. Hacer una foto en un evento. Entonces, pues todo el mundo vino y ese día es la inauguración. ¿Era joven, no? ¿Cuántos años tenía ahí? Pues él tenía entonces 17 años, la verdad es que muchas cosas han cambiado, como ya veis, sobre todo el peinado de la señora. Y con 17 años ya decide poner un puesto aquí en el Arrabal. Sí, él vivía por la zona del Gancho, que era donde estaba el antiguo mercado de pescado. Y entonces él decide abrir aquí. ¿De dónde es usted? Del barrio Jesús, de la calle Lourdes. ¿Pero vino usted a comprar aquí? Porque no hay por allí nada, porque me entienden muy bien. Y compro de todo, ¿me entiende? Muy bien. ¿Por qué decidiste quedarte con el negocio? El primer motivo es que salían las cuentas. Quiero decir, nadie trabajamos por amor al arte, pero además de eso, pues la verdad es que es un trabajo que hago a gusto, donde la gente es muy agradable y la verdad es que estoy bien. Aquí tienes que estar hasta que la clientela no te lo llega. Ahí estaremos, ahí estaremos. Claro que sí, no faltaría más. Bueno, tenéis casi el 90% de los puestos ocupados. Si alguien quiere ponerse en ese puesto, ¿cuánto cuesta, por ejemplo, alquilar aquí en el barrio de la Arrabal un puesto? El precio son los gastos de la comunidad que tenemos nosotros y el alquiler son unos 150 euros, lo que se está pagando más o menos de un puesto. O sea, no estamos buscando un inquilino, estamos buscando un compañero de trabajo. Como ha preguntado por el precio, igual se anima y ocupa el... ¿Sabes qué podías poner ahí? ¿El qué? Pues un pequeño bar. Cuando venimos al pescado de Primi, llegaban a tomarnos nuestro cafecito. ¿Un bermud? O un bermud, lo que sea. Primi, ¿y el símbolo del mercado qué representa? Mira, después de darle muchas vueltas a qué nos podía identificar, nos dimos cuenta que lo teníamos ahí. Anda. Además es bastante singular porque creo que no hay otra decoración parecida en ninguna fachada. Antes el mercado también era... Era aquella parte donde estaba, había carnicería, había verdulería también, estaba Alejandro Ortego, que era otro de los fundadores, junto con mi padre. Vendieron su parte y quedamos esta. Entonces nos unificamos todos aquí. Bueno, y aquí estamos. ¿Se cree que yo no me fijo? Es tremenda Tina, ¿no? Bueno, Tina es... Yo recuso a su padre en la pescadería y le dije, ala, ya viene corriendo, a servirle, a servirle, a ir corriendo. Yo le digo, Primi, que tengo al chico en la cuna, no se me vaya a caer de excusas. Es de las que siempre tiene prisa. Entra por la puerta y entra con él diciendo, ¡eh! Tina, ¿y usted cuántos años lleva en el barrio? Yo llevo, mía desde el 48, y solo estaba esta casa. Y mi hermana, a los dosis, le decía, a la casa de la Raval Grande, la casa grande que viene de la Raval. 87 años y cumplido. ¿87? ¿Y está así también? También, ¿y me ves? Pues qué caballera es más guapa. Pues es lo que quiero yo que me digas. ¿Qué es eso? Pues eso. Venga, a ver si no gastéis mucho. ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Hasta luego! Este tiene a su madre arriba, se ha separado. Se ve el puente de Piedra, el puente de Santiago y parte de la... ¿Espo, no ves? Aragón Televisión, la principal. Claro que sí. Aquí verán los fuegos artificiales. Sí, sí, pero que es que da miedo. Hay veces que yo abro un poquito las ventanas porque los cristales van un poquito y claro, me da un poquito de... Da respeto. Sí, sí, sí. ¿Verdad, chiquitín? Claro. Claro, eso que me dices tú, gordito. Gordito, gordito. Dice, sí. Allá a las dos y media, pues le digo, ya yo a comer. Y se pone, hasta que venimos a comer. Lo queremos mucho. Lo queremos mucho. ¿Cómo está? Mucho gusto. Es uno de los grandes coleccionistas del barrio. Pues sí. Sí, señor. ¿Cuántas fotos puede llegar usted a tener? Bueno, pues ni se sabe. Esta es la del Pilar con las torres acabadas ya. Porque ustedes desde aquí han visto el Pilar ir completándose. Exactamente. Esto es la llegada a la Vuelta Ciclista a España. Bueno, las torres, ¿ves? Aún están a medio sin cubrir de cemento. Habían venido por la carretera Huesca y tenían que pasar por aquí. Obsérvese la frondosa arboleda que había en Macanaz. Con los árboles que ya no quedan. Ahora no quedan. Y antes no entraba el sol. No pasaba el sol aquí. Una frescura había aquí extraordinaria. Aquí se ve un poquitín la construcción del puente de Santiago, el puente nuevo. Esto de aquí es el viejo convento de San Lázaro, pero que aún no lo habían derribado. Este pasó del rey por el arrabal después de haber descubierto la lápida en honor del tío Jorge. ¿Alfonso XII o cuál era? XIII. 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 Sí, era el vigente. Este es el convento que ahora hay un hotel. Hacía calor porque la gente estaba hasta con sombrillas. Todas las cosas importantes de la ciudad han pasado por el barrio. Sí, sí, exacto. Muchas. Especialmente los sucesos de los sitios, de la época de los sitios. Ravaleros de honor. Una fiesta en el parque. En el parque del tío Jorge. Y nos han dicho que ustedes se conocieron de una manera muy curiosa y se enamoraron de una manera muy curiosa. ¿Y quién te lo ha dicho a ti? No me han dicho nunca esa pregunta. ¿A mí? Todo por razones de vecindad. Estaba allí en las monjas yo con un sacerdote y una tía. Tina, mira, se ha asomado el ángel, se ha asomado el ángel. A ver si estabas. Es que había reja. O sea, que le conquistó. Me conquistó él a mí. Además, yo había estado en la mil y dos años y no la había conocido, ¿eh? O sea, que llevan unos cuantos años de amor, ¿no? Hombre, sesenta y o más. Se me ha dado más de sesenta porque festejamos seis años. O sea, que el amor, ¿se puede creer en el amor para toda la vida? Yo, nosotros sí. Y además, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas quiere decir que no ha habido terceras personas. Ni cuantas, ni... Nada. Nada, ha ido todo perfectamente. Ni segundas, ni terceras, ni cuantas, ni nada. A vuestra disposición, ¿eh? Y muchas gracias. Un placer. Muy bien. Es pocas de soltar el cinturón un poco. Que ya no lo hemos apretado bastante. Que tengo concierto, me los tienes que haber dejado impecables, ¿eh? Ahí los tengo, bien bonitos. Muy bien. Para que triunfes. Buenas tardes, Augusto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cantante de B Vocal. Sí, señor. Creo que te han ofrecido ser pregonero del barrio. Sí, el otro día a través de la Asociación de Vecinos, y al ser yo vecino del barrio, quería hacer el pregón y bueno, le dije que por supuesto... ¿Te hace ilusión? Hombre, claro. Yo estoy integrado en el barrio desde hace 25 años. Tiene las ventajas de la cercanía con el centro. Nuevas familias, nueva gente que ha ido viniendo. Creo que nos hemos mantenido en un nivel muy bueno dentro de lo que es el esquema general de la estructura de la ciudad, ¿no? Un placer tenerlo y yo encantado de la vida. O sea, ni... no tengo palabras. Pero a un momento le voy a pagar por adelantado. Ah, gracias. Oye, sí. Bueno, ahora te doy el cambio, ¿vale? Los zapatos es algo muy característico tuyo. Los desgasto por aquí, ¿verdad? Sí. Siempre que me tiene que poner alguna tapa y tal, pequeños arreglos y grandes arreglos, Cristian es único, la verdad es que es... Además de arreglar zapatos, ahí los mejoramos. Es verdad que hay algunos negocios que no han podido sobrevivir, pero otros han podido resurgir y defenderse aquí, ¿no? Te tengo que dar 48, ¿no? Muy bien. Que sea con salud. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Este barrio da tranquilidad, a mí me da confianza y como has visto, pues la gente es cercana, y ahí tengo todo lo que quiero realmente, ¿no? Y este es uno de los privilegios de vivir aquí también. Hombre, pues sí, para mí sí. Fíjate, haber sido infántico del Pilar, venir a Zaragoza precisamente por eso que vine del pueblo hace, pues eso, 35 o 40 años ya. Y para hacer mis estudios aquí, en la Escolanía de Infantes, luego poder vivir aquí mismo, ¿no? O sea, ¿tú escuchas todas las mañanas? Hombre, me escucho casi a mí mismo. ¿Cuando eras pequeño? Cuando era pequeño, ¿no? El bendita y alabada, pues sí, lo he cantado miles de veces, ¿no? Bendita y alabada sea la hora en que María Santísima vino en carne mortal a Zaragoza, a Zaragoza. José Luis. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, ¿cuántos recuerdos al volver a la Estación del Norte? Llevo 51 años en el barrio y toda mi vida ha girado al torno de la estación. Yo soy ferroviario, mi padre era ferroviario y mi abuelo también. ¿Y todos han trabajado aquí? Sí, sí, todos aquí. Mi abuelo fue jefe de tren, llevaba los trenes aquí y mi padre también. Concretamente en ese edificio que se ve en la farmacia, ¿lo ves? Sí. Pues allí estaba donde estaba el economato de la Renfe Antiguo. Ahí trabajaba mi padre, como también en la propia estación naciendo de agente de tren. Iba con los trenes a Canfrán, además. Esta estación se inauguró en 1861 y la primera piedra la puso cinco años antes el general Espartero. No había oído desde entonces. Luego, a partir del año 1878, esta estación cambia de nombre, que veréis en la portada. Es Caminos de Hierro del Norte porque la absorbe esa empresa. ¿Era la principal estación de Zaragoza? Sí, era la principal, porque luego, al cabo de dos o tres años, aproximadamente se inauguró Campo Sepulcro, que era la que era Zaragoza al Portillo. Pero esta es la que más viajeros traía de toda Zaragoza. Fue la que inició un poco el bono industrial de la zona de la Raval, que a partir de aquí hubo muchas fábricas que se construyeron alrededor de esta estación. ¿Aquello era la consigna? Sí, aquello era la consigna. ¿Esto eran oficinas? Estas eran oficinas, y bueno, oficinas administrativas, etcétera, todo lo que había de la estación. ¿El edificio que ahora se hacienda, qué era antes? Pues mira, antes eran los talleres de instalaciones de seguridad que estaban aquí, al costado de la estación, y era donde arreglaban dos señales y todas las señales mecánicas que había de la estación. Aquellas casas, como verás, son las mismas que ahora. O sea, que... Los edificios del fondo se mantienen. Se mantienen, se mantienen, son los mismos. O sea, Luis, tú trabajabas concretamente en este edificio. En este edificio, sí. Yo estaba en una de estas puertas que era la del jefe de estación. Aquí estaban también las antiguas salas de espera para el público. Había salas de espera de primera, segunda y tercera clase. ¿Sí? Sí, sí, sí. Y por aquí estaban unos pasos inferiores que iban un andén que estaba aquí. Y ahí la gente cogía el tren. Hacía esa dirección que pasaban por debajo del puente de piedra, iban por allí, pues iban hacia la zona de Miranda y hacia Madrid. Y por aquí iban hacia la zona norte, hacia Barcelona y hacia Canfran. Aquellos edificios es donde estaba situado antiguamente un muelle que hacía de soporte para la marquesina que había en la estación. ¿Todo eso estaba cubierto? Todo estaba cubierto. ¿Y todo esto, claro? Claro, claro. Todo esto de andenes, aquí es donde estaba la cantina, estaba el restaurante de habitaciones de viajeros. ¿Aquí estarían los andenes? Sí. ¿Ahí en medio que había? Las vías. Estaban las vías. Ahí había un andén detrás había más vías y detrás estaba el muelle de carga que es donde se accedía a facturación. Estos edificios, este y otro gemelo, eran edificios que los hizo una cooperativa de la Renfe. Y todo el edificio estaba lleno de ferroviarios. Es un barrio muy ferroviario. El declive inicia aproximadamente sobre el año 1969. Todos los trenes que venían de Madrid y que enlazaban con Barcelona se unieron a través de Miraflores. No necesitaban parar aquí en la estación de Arrabal. Y en el año 1973, el 30 de septiembre, se cerró a la circulación de vehículos de viajeros. Me dio mucha pena. ¿Y luego ya entras a trabajar cuando ya solamente había mercancías? Exactamente. Me mandaron aquí a la estación aproximadamente en el año 84. Y se dedicaba solamente a transportes de mercancías de madera, chatarra, etcétera, etcétera. Y además de militares que venían aquí a hacer maniobras en San Gregorio. ¿Cuándo cesa totalmente la actividad? En el 87, aproximadamente por allí. Se pasaron todos los mercancías cerraba la clasificación. Fueron quitando poco a poco las vías, etcétera, etcétera. Pilar. Hola. ¿Qué tal? Directora del Centro Cívico Estación del Norte. Eso es. ¿Cuándo se recupera la estación después de ese abandono? Bueno, pues había sufrido mucho deterioro desde los años 80 y entonces aproximadamente en el 2002 empiezan los trabajos de rehabilitación del edificio. El edificio se vacía por dentro. Claro. Se le da una finalidad completamente diferente. Se constituye con aulas, con talleres, con salón de actos, con espacios expositivos y en el 2004 pasa a formar parte de la red de centros cívicos de Zaragoza. ¿Desde aquí se mueven los hilos del barrio? De alguna manera, sí. Servicios como es el centro de mayores, la junta municipal de distrito, ludoteca para niños a partir de 7 años, punto de información al consumidor. Se apoya a las asociaciones de barrios, asociaciones que se crean con diferentes objetivos. Estas entidades ofertan muchísimas actividades, programaciones que tienen que ver con el teatro, con la danza, con la ciencia, con muchísimos ámbitos de la cultura. ¿Cuántas actividades se desarrollan en este centro cívico? Se desarrollan unos 65 cursos con carácter estable. Actividades puntuales más de mil. Vamos a colocar la banda en la parte superior y vamos poquito a poco estirando las piernas. Y a los arrobaleros veo que les gusta el yoga. Les gusta mucho todo. Les gusta el yoga, les gusta el inglés, les gusta el pilates, el gap. Aquí están haciendo bolillos. Nos reunimos aquí una vez a la semana. ¿Y cómo les ha dado por el bolillo? Porque es una actividad muy buena para las manos y es muy terapéutico. Y la cabeza sí, porque esto merece mucha atención. ¿Y qué estamos haciendo? Una pulsera. ¿Ya tiene destinataria la pulsera? Sí, una sobrina. Pero bueno, yo también me hago para mí. Andrés. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, tú eres técnico de mantenimiento de aquí, de la Estación del Norte. Sí. Pero también has tenido el honor de ser un premiado por tus vecinos del barrio. Sí. En el 2013 me dieron el premio al mérito deportivo y después en el 2014 cuando volví de Maratón de Sables me dieron el premio de las fiestas del barrio. Yo de toda la vida he sido un aventurero. Yo me dedicaba a los deportes de aventuras, a saltar en paracaídas, a hacer aguas bravas, a escalar. A raíz de ese tipo de cosas pues bueno, al final hice locuras de tono mayor y el barrio me la reconoció. Trabajar en la Estación del Norte que es un edificio emblemático aquí en el barrio y encima pues que a nivel personal los vecinos del barrio me hayan reconocido pues la verdad es que me ha hecho mucha ilusión. ¿Qué más puedo pedir? Muy bien, la verdad es que estoy muy contento porque yo soy de los que piensa que aparte de lo que son las medallas y las marcas deportivas lo importante es que te reconozcan tu entorno más inmediato que son tus vecinos y la gente que ha vivido toda la vida contigo. Y tú eres arrabalero. Soy nacido en la Raval de familia arrabalera y vamos autóctono, autóctono de la Raval. Sí señora y a mucho honor. Bueno, pues esto ya está listo. Cuando termino de trabajar en la estación pues casi todos los días salgo a entrenar y me vengo pues bueno por el barrio al parque como siempre. ¿Por qué el día Jorge? Claro, que es un sitio donde me he criado yo es que el parque es parte de mi vida. Es un lujo que tenemos en este barrio. Soy un enamorado del barrio pues claro tengo en mi memoria pues aquellos veranos en los cuales los chicos del barrio hacíamos nuestras vacaciones aquí porque estamos hablando de un contexto de los años 70 en lo cual pues este país era lo que era y no nos llevaban de vacaciones a otro sitio más que al parque que teníamos nuestras piscinas el parque se ponía a tope de gente era el centro social del barrio en la época de verano los que hemos nacido en el barrio y hemos vivido ciertas épocas en este barrio en la cual la situación era la que era claro, le tenemos una aprecio muy grande al barrio porque claro ha sido nuestra vida ha sido nuestro pueblo porque de hecho la Raval en orígenes era un pueblo era algo era un extra radio era un arrabal éramos al margen había que ir a Zaragoza yo he oído esa expresión vamos a Zaragoza y soy del arrabal sí, aquí es un poco donde se ha forjado esa locura que he llevado toda mi vida de deporte aquí viene a correr todos los días un montón de gente y posiblemente quien te vea a lo mejor no sabe que aquí has preparado un reto tan importante como un ultramaratón desde aquí nació la idea pues de ir a Maratón de Sables hace 20 años 20 y tantos años Maratón de Sables era lo más era Dakar era ir a correr al desierto en autosuficiencia y yo quería ir y fueron 20 años de lucha hasta que al final conseguí ir ¿cuándo fuiste? ¿en qué año? fui en el 2014 iba como único aragonés iba con mucha ilusión un chico de la Raval que se supone que pues estas cosas pues bueno las ves en la tele y poco más fíjense qué panorama tenemos delante bueno ahora sí que he metido aquí que sea lo que Dios quiera estamos locos lo tengo clarísimo me tiemblan las canillas ¡vamos! ¡vamos! llevamos 3 kilómetros y empezamos ya con las dunas después de 200 kilómetros por el desierto llevo los pies destrozados la gente va andando yo voy a mitose de cochinero perchilón avanzando terreno sin agobiarme y hay que ir hay que ir al límite pero he llegado estoy emocionado y al mismo tiempo aturdido no sé qué hacer no sé qué decir tuve mucho apoyo por parte de la gente pero bueno al final pude ir al final se pudo hacer el reto y bueno y sueño terminado muchas gracias Andrés muy bien y nada te dejo entrenar continúo con lo mío venga muchas gracias Isabel ¿cuánto tiempo llevas viviendo en el barrio de la Raval? pues en el barrio de la Raval llevo viviendo 19 años porque mi marido vive en este barrio de los 7 años entonces yo un año antes ya vine con mi hermano a un piso y luego cuando nos casamos pues claro nos fuimos a vivir al piso que había comprado Fernando yo lo defino como un barrio tranquilo pero sobre todo muy céntrico cruzas el puente de piedra y es que tienes ahí todo ahora entramos a buscar a Ana Ana si tienes calor quítate la chaqueta no, no se nota que son hermanas sí pues vamos por aquí ¿por aquí? ¿dónde vamos por cierto? a la peluquería como va a hacer la comunión este año hoy le van a hacer el reportaje de las fotos he cogido una magdalena con chocolate ¿dónde sueles ir a peinarla? pues vamos a ir a la peluquería Vicky que está ahí en San Juan de la Peña es una peluquería del barrio de toda la vida iba mi suegra les pensamos llevar a la chica ¿hay muchos negocios aquí en el barrio? de tienda pequeña sí que hay pero como está tan cerca el centro lo que no tienes justo en tu barrio tienes la ventaja de que lo tienes cerca por estar cerca del centro sí que está verde como el ganal Tabas es la iglesia de ahí del barrio ¿qué tal? ¿bien? pero es una peluquería que está está a pie de calle es una primera planta por aquí abre hola 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 Vicky buenas tardes esa es tu hija mayor esta es Elena que no la conocía ¿ya tenéis claro cómo vais a peinar? sí, sí porque estuvimos haciendo ya una prueba ¿y consiste en un reportaje comunión? sí, unas 10 fotos o así para tener el recuerdo lo hicimos con la mayor y lo vamos a hacer también con la pequeña la de ella yo era clienta mía también pero vaya trato así de a gusto que te reciban ¿no? ¿el cuadro va a ser muy mágica? súper sencilla muy bien le haremos unas ondas porque yo creo que aparte que tiene el pelo un poco durado ¿no te importaría nada verte con unas ondas en el pelo? ¿a que no? me va a estar encantada Vicky ¿pasan muchas crías como Ana por aquí a peinarse antes de la comunión? sí, sí, sí vienen se hacen la prueba primero quieren saber las madres a ver cómo les va a quedar a las niñas de ahí de Cándido Domingo y esas de los coles de aquí de al lado de alrededor, sí no lo sé por qué pero la verdad es que trabajamos mucho a las chicas de comunión a las novias pero desde siempre me conocen la gente del barrio de toda la vida yo a ellas y les tengo un montón de cariño ¿qué tal te ves? a ver, mírate ahora ya sé que no está terminado el peinado, ¿eh? ¿qué tal te ves? guapa ¿cuándo haces la comunión? ¿qué día? el 21 de mayo 21 de mayo o sea, vas a la peluquería te haces fotos tú pareces una estrella del cine ¿eh? bueno, viendo el papel pintado de la pared me suena a años 70 y poco, ¿no? 74 71 primera peluquería tres tocadores luego en esta parte ves había otras tres la vacabezas la zona de la vacabezas pero de tamaño no sería como esta porque esta es enorme no, no, no mucho más pequeña pero es que estaba empezando estaba empezando y ahora están mis hijas pues sí y hay que estar a las duras y a las maduras ¿entiendes? y estar y seguir innovando cambiando un poquito decir a la gente que siga confiando en el comercio del barrio y que nos siga apoyando también ¿está bien? Ana, pero qué guapa oye, muy buena Ana, qué preciosa hombre, ya lo creo le hace falta un poco esta chica para estar guapa ¿eh? oye, pues gracias ¿qué te parece, Ana? ¿estás bien? ¿te gusta? pues Ana ahora la tienda de fotografías hace el reportaje ¿eh? ¿eh? así pero no, ¿verdad? bueno bueno, pues vamos a Ana y adelante venga, hasta luego hasta luego hasta luego vaya bien hasta luego Carlos, ¿tú conoces a esta familia que viene a hacerse fotos desde hace mucho? ¿Hay relación anterior? Buah, hace muchísimo tiempo. Normalmente aquí hay mucha gente como ellos que vienen, que les hicieron las fotos ya de matrimonio, cuando se casaron, de boda. Ahora vienen con los chicos a casarse, igual a ver si llegamos a hacerle las fotos de boda a ella también. Sí, sí, no, es así. Las personas ya vienen por confianza, les gusta lo que les haces, buena carita, ese es. Llevamos muchos años ahí ya y contamos con bastante gente, son del barrio, otros vienen de otros sitios que te conocen y, bueno, tienes tu cartera de clientes, claro. De hecho, soy bastante torpe en cuestiones de marketing y publicidad. No te tienes que promocionar tanto, sino que esto funciona un poco más por el boca a boca, ¿no? Sí, sí, sí. Tengo mis clientes y ellos confían en mí, yo también confío en ellos, con lo cual el estudio de fotografía lo abrió mi padre en el año 67 y yo empecé a estar por aquí ya pululando habitualmente cuando ya tenía 14 años. ¿Se ha visto lo que hacía tu padre? ¿Qué fue gustando? Ya terminé la mil y me hice cargo yo del estudio ya completamente. Madre, qué guapa. ¿Eh? Pasa por ahí, está súper guapa. Retoques de última hora, esto siempre es así, ¿no? Sí, siempre es así. De hecho, a las madres las suelo sacar siempre fuera. ¿Sí? ¿Ah, te quedas solo con...? Te quedas solo con los niños, porque si no es imposible terminar una sesión. Seguramente más de 1.500 niños de comunión, sí. Y ahora nos toca, Ana, a ver, ¿qué sugerencias hay? ¿Qué tienes previsto hacer? Yo más o menos un patrón, pero no me ciño a él, no me cuadrículo nunca, siempre con la niña según la veo. Improvisas un poquito, ¿no? Hacer las fotografías. ¿Qué haces cuando te enfadas? Hacer las fotos de comunión también, ¿no? ¿Te las hizo a ti, las fotos de comunión? Eso, ¿y te acuerdas? ¿Te acuerdas del día ese o no? Sí, me acuerdo. ¿Te acuerdas? Muy bien. Te lo pasaste bien, ¿no? Sí. Yo eso es lo que intento siempre a los chavales que pasen un buen rato. Este tiene historia, ¿eh? Este, ¿quién lo ha llevado? Hermana y mi abuelo. Tu hermana y tu abuelo. Vamos a dar una vuelta. ¡Opa! Ahí. Así. Te ponemos de espaldas. Y ahora, como si alguien te llamara por ahí, te vuelves y miras hacia allá. Y ahora te llamo y te vuelves y me contestas, ¿vale? Espera, que no te he llamado. Entonces, Ana. Así. ¿Contra los años que lleváis? Muchas. Hace poco conté las bodas que llevaba y llevaba más de 1.500 bodas. 1.500 bodas. Desde el año 78 que empecé a hacer bodas. Y fotos de comunión, pues eso me resulta complicado. Mírame a mí. Así. Así. Muy bien. Manuel. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cuánto cuesta vivir en el arrabal? Tú que lo sabrás. En el arrabal, según lo que te quieras gastar, tenemos pisos que multiplicarían por 10 los unos a los otros. ¿Tanto? Sí, sí, sí. En comparativa con otros barrios, tenemos un margen de precios bajo, medio, elevado, elevadísimo. Mira, el precio de metro cuadrado estaríamos hablando a los 1.400, 1.500 euros. ¿Están mezcladas zonas caras y zonas baratas? Está mezclado todo, sí. No hay separación. ¿Nos enseñas? Os enseño, pues. Venga, vamos para allá. Venga, cogemos las llaves. Hasta luego, Guillermo. Primera vivienda, calle Anzánigo. ¿Qué precio tiene esta casa? Son 33.000 euros. Ya se va a quedar como este. Van a poner unos balcones para máquinas de aire acondicionado y se quedará igual. Adelante. 33.000, pero con esta reforma ya incluida. Incluido todo. Ventanas, fachada, aislamiento, ascensor, escaleras. Se queda totalmente reformado. Mira, esta es la vivienda. Tendríamos lo que es el salón con la cocina americana. Es un piso cuadrado completamente. Tendríamos los dos dormitorios. Os enseño. El dormitorio doble, exterior. Son pisos muy luminosos. Desde por la mañana tienen mucha luz. Y son pisos que, bueno, haciendo una reformita buena, se queda en la vivienda estupenda. Y este sería el otro, el otro dormitorio. Este sí quedaría lo que es al patio interior. Sería un dormitorio también doble, ¿vale? Incluso hay veces que en estos pisos se han hecho un tercer dormitorio. Entre los dos se han hecho en obras tres dormitorios. El salón quedaría a la calle. ¿Cuántos metros? Útiles tiene 46 metros. Esta sería la banda más baja de... Lo más económico sería esta banda, sí. ¿La siguiente? La siguiente nos iríamos a 120, 125 mil euros. Es una comunidad estupenda. El pasillo es larguísimo. Unos pasillos parece que estés en un hotel. Es una maravilla de piso. Vamos a estar. Es esta puerta de aquí. Vamos a entrar. Es una quinta planta. Como ves, todo exterior. Mira qué vistas. Unos 90 metros, tres dormitorios, dos baños. Sería un precio medio dentro de la zona de Arrabal. 125 mil euros. 1.400, 1.500 euros el metro cuadrado. Y a la reforma que se queda hacer cada particular. La reforma es muy personal de cada uno. Son pisos que tendrán 15, 17 años. No tienen más. ¿Quién compra este tipo de pisos? Es gente joven. O sea, vamos a poner una franja de edad entre 30 y 45 años. ¿Son hijos del barrio? ¿Es gente que viene de fuera? Hay de todo. ¿Es un barrio solicitado? Sí, bastante. ¿Por qué? La cercanía al centro. Salimos fuera, en 10 minutos estamos en la Plaza del Pilar. Y eso vende. Vamos a ver ahora una de las casas de gama alta del barrio. Este segmento en el Arrabal viene determinado fundamentalmente por el tipo de casa. Las que tienen los precios más altos son, fundamentalmente, áticos y chalets. Ana, ¿podemos pasar? Sí, por favor. ¿Qué piso se vende concretamente? Pues se vende un ático duplex. Está aquí en la séptima planta. Es el portal número 10. Es una comunidad de vecinos muy tranquila. Tienen piscina para niños, zonas comunitarias, parque infantil. Si venís os lo enseño. Muy bien. Este es el recibidor de la vivienda. No tiene nada de pasillo. Ya nada más entrar pasamos al salón, por aquí las habitaciones. Y bueno, pues ahora os voy a enseñar si queréis la cocina. Tiene muy pocos años de... Sí, sí, sí. El edificio en sí tiene 10 años. Bueno, pues la verdad es que está todo muy bien equipado, muy moderna. Y ahora vamos al salón, que está aquí. En dos espacios. Aquí tenemos la mesa de comedor. Y aquí tenemos los sofás. Sí, exacto. Con la tele. ¿Se deja tal cual? ¿Se deja con muebles? Pues en un principio sería negociarlo con el propietario. Como ves, hay ventana y contraventana, también en la puerta, pues para evitar un poco el ruido de la avenida. Las vistas son increíbles. Es orientación suroeste. Imagino también que muy luminoso y muy soleado con esta orientación. Sí, sí. Aquí están las habitaciones. Estas dos son las de los niños. ¿Todas las habitaciones tienen armarios? Todas, sí. Y esta sería la habitación de matrimonio. ¿Esta es la habitación principal? Sí. Y cuenta con su propio baño. Sí, exacto. ¿Habría otro baño más en esta planta? Sí. Hay otro baño más pequeñito con ducha, que sería el de los niños. La casa está toda decorada con colores muy neutros, está muy bien iluminada. Tiene muchos halógenos. Sí. La estancia de vivienda está toda distribuida abajo, que es la que hemos visto, y arriba verás una amplia terraza y un despacho. ¡Caray! Lo que hay aquí. La amplia terraza, sí. Sorprende, ¿verdad? La vivienda mide unos 200 metros y de terraza serán unos 85-90 metros. Da la vuelta, sí, yo veo por aquí. ¿Continúa? Sí. ¿Es en forma de C? Sí. Ah, mira. Aquí tenemos nuestra barbacoa. La barbacoa para poder organizar unas comidas en verano estupendas, vamos. Sí, la mesa familiar para celebrar los cumpleaños. Y tenemos vistas del Pirineo al fondo. Ahora mismo se está anunciando en dos páginas diferentes, en dos portales de internet. En uno aparece por 297.000 sin garaje y en otro por 329 con garaje y traster incluido. Yo creo que se venderá antes de que acabe el mes. Muchísimas gracias y que lo metáis pronto. Muy bien, gracias. Hasta luego. Esto es una pedrada que le dieron el año pasado. Aquí, en la asociación, a las 10 de la noche. Buenas tardes, Rafa. ¿Qué tal? Presidente de la asociación de vecinos. Así es. Esto es como un gobierno de una ciudad, pero en un barrio. Sí, sí. Sobre todo el saber que inviertes tu tiempo libre y que tu tiempo libre sirve para algo, no solamente para ti, sino también para tu barrio y para tu entorno. Principalmente porque nos gusta el barrio y potenciar el barrio. Trabajador nato por el barrio. Anoche la Unimedia le dieron preparando unos papeles que necesitábamos. La Unimedia estaba aquí. ¿Y cuánto ganas? ¿Mucho dinero por trabajar aquí? Uy, el doble de lo que ganas tú cuando coges el autobús. Nada, pues nada de nada. Que la ponemos en la hoja de al lado y que colaborará igual. Incluso editáis un periódico. Sí. Periodicidad bimensual porque como esto sale del voluntariado y hay que hacerlo en los datos sueltos, pues claro, hay que picar todo. Pasa un vecino la foto del momento jodido del incendio que te la marinera. Ese es uno de los emblemas de vuestro barrio. Sí. Y uno de los máximos ejemplos de participación ciudadana que te vas a poder encontrar en la ciudad. El peirón de la Raval. Con las manos de los vecinos y de manera totalmente altruista. Esto es un regalo que los vecinos del barrio hicimos a la ciudad. O sea, es el punto oficial de quedada del barrio. Y además con sentido porque un peirón lo que hace marca un cruce de caminos como era el antiguo puente de piedra y un sitio donde refleja un acontecimiento histórico. Aquí estaba la primitiva iglesia del Tabasco. Fue derruida cuando los franceses huyeron de Zaragoza en 1813. Yo piqué el agujero para hacer la cimentación. Te emocionas casi. ¡Puah! Buenas tardes. El tabaco. Ah, el tabaco. El tema que pedía. Tiene mucho de pueblo. En la familiaridad, en el conocimiento de la gente, todo el mundo, o sea, se conoce mucho. Se vive bastante el barrio, por lo menos en esta zona, que es lo que conozco yo. Ingresan en el servicio, espero estar poco en el dique seco, pero aún no sé nada. Él es una muestra. Ahora está jubilado y sigue viniendo al barrio. ¿Por qué? Porque está viviendo cosas que no te hicieron. O sea, tú no eres vecino del barrio, pero vienes. Sí. Imagínate, por ejemplo, que vas a comer a un restaurante en el Astur. Comes, pagas y tratas. Aquí te echas una charrada, estás con gente que te gusta. O sea, tenéis lo bueno del pueblo y lo bueno de la ciudad. Ese creo que es el titular. Ha hecho. Agrupación Arrabal. Llamé por teléfono porque necesitaba un centro mortuario para un compromiso que había surgido y se me había olvidado venir a pagarlo. Literal, pero de esto igual hace un mes. ¿Eso quiere decir que hay mucha confianza? Sí, confianza. ¿Cuánto era? ¿70? Sí, 70. Toma. ¿Por qué empezó usted aquí en el barrio con la tienda? Empezamos aquí porque no había flores y cogimos, como vivíamos aquí, pues se montó por eso. ¿Y les ha dado de comer todos estos años? Perdona, con el esfuerzo. Hombre, así he salido yo también. La ayuda del barrio que ha colaborado y ha respondido, pues sí. Le hemos llegado a traer laurel y nos ha confeccionado la corona y nos ha cobrado absolutamente nada. Dice, hombre, ¿cómo voy a cobrarle al barrio? Y ella será la que... Que me ponga nota, que me ponga nota. A ver, ¿qué nota le pone a la hija? Oye, superior, le pongo. Superior. Más del 10. Ya contesto yo. En esto hay que tener ganas de trabajar. Yo con 9 años ya empecé a envolver y a hacer mis pinitos. Hola, buenos días. Muy bien. La modista de la Virgen aquí en el barrio de la Raval. En el barrio de la Raval desde hace 36 años, porque me casé y vine a vivir aquí en el 73 y luego en el 80 me puse esta tienda. ¿Y cuántos mantos has podido hacer para la Virgen? Bueno, pues ahora he acabado el número 62. No está mal. Es para Cope, Zaragoza. ¿De aquí del barrio has hecho algo para la Virgen o no? Sí, he hecho para Altabás, para la Virgen del Pilar de la Iglesia de Altabás. Hice uno muy bonito y me costó buscarlo porque como hace tantos años... De precio más o menos un manto. Nos podemos ir a 500 euros, a 1000 euros, luego según materiales que pongamos, pues puede ser un precio u otro. La Unidad Militar de Emergencias, pues también me han pedido réplicas. O sea, haces el grande, digamos que no sé. El grande para el Pilar. ¿Qué tamaño estándar tiene el grande? Para un pueblo, 80 centímetros. Vale. El grande es aquel que es para la Virgen del Pilar, que es para la cadena Cope. El 14 de abril lo ponen en la Virgen. ¿Y no te has planteado tú salirte del barrio y decir, me pongo en la propia plaza del Pilar? No, no, no. Esta tienda es mía, que me la compré ahora hace 33 años. Llevo aquí la edad de Cristo. Y entonces yo aquí estoy muy bien, estoy en mi barrio de toda la vida. ¿Venga, hazlo del manto para mi padre? Muy bien. Ven aquí. Aquí lo tengo. ¿Te gusta? Ay, qué bonito, burrito. ¿Ves qué bonito? Pues el día del padre se lo compré, que lo lleva en el coche y pues bueno. O sea, es como una réplica del manto de la Virgen con su nombre. Sí. Se llama Chesús. Sí. Venga, gracias, adiós. Eso, 14 euros. 14 euros. Sí. Y ya te lo había pagado la chica. Sí, ya me lo había pagado porque es un... Tengo 300 nombres. Entonces tengo Pili, Piluca, María Pilar, Pilar, los más corrientes. Tengo Rosa, Rosita, Rosa Mari y otros los hago de propio como esta chica. Muchas gracias, Olga. Encantada. Que vaya bien. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. En esa calle sí que hay un montón de locales cerrados. Y era la calle más comercial del barrio. Pero cambió el sentido de la circulación y varió un poco los usos comerciales hacia Sobrarbe y se ha quedado obsoleta. A lo mejor con los artistas podemos regenerar un poco toda esta parte del barrio, que es la que más necesita ahora mismo de revitalización junto con el casco histórico. ¿Qué tal? Adelante. ¿Cómo estamos? Lalo Cruces, Rubén Blanco, los artistas del barrio. Primero porque vivimos por aquí. Lo segundo porque nos gusta muchísimo esta zona. Además, también lo que buscábamos era trabajar, queríamos trabajar juntos entre amigos. Tenemos luz natural, tenemos dos alturas, tenemos un espacio que parece el Soho de Nueva York, pero en Zaragoza o no, es que de maravilla. Y un estudio por aquí, por la zona, ¿en qué precio anda más o menos? Hemos visto desde locales a 500 euros hasta, pues bueno, un par de calles más allá que preguntamos antes de venir, porque peinamos la zona entera, pues hasta 900 o 1000 euros. O sea, tienes un poco, depende de qué puerta toques o con qué inquilino, pues llegues a negociar o a hablar, ¿no? Por otro lado también nos gusta que sea un espacio vivo. Tenemos un amigo que hace performance, bueno, pues hace una performance en nuestro espacio. Esta misma mañana lo hablábamos que a veces la gente también puede venir aquí a vernos trabajar, o sea, que no tienes por qué esperar a que uno estés poniendo en un sitio o estés poniendo en otro, sino que la gente puede llamar al timbre y venir. De hecho, a nosotros nos gusta bastante ese concepto. Bueno, cada vez se va haciendo más. Está bien. Este barrio tiene hasta su propio dance. Se llama el dance del Raval. Una tradición que desapareció, pero que una asociación cultural de gente de aquí del barrio recuperó en el año 1998. Ahora vamos a acudir a uno de sus ensayos. Hola. Hola, yo soy Cristina. Aquí estamos esperando el grupo. Vamos a cerrar la puerta porque si no está la biblioteca abajo. Y tenemos permiso hoy para poder hacer música aquí porque si no normalmente tenemos que hacerlo o cantándonos o con un CD que nos ponemos así suavecito. Silencio que vamos a empezar, ¿vale? La Sabina, por favor. Vamos. Lo pidió un concejal que hubo aquí en el barrio que ya lo habían recuperado en San Gregorio porque compartimos dance y santo en el barrio de San Gregorio. Este dance se llevaba hasta el barrio de San Gregorio danzando y se iba con el santo. Se trasladaba. Un año está aquí y otro año está en el barrio de San Gregorio. Entonces en el barrio de San Gregorio ya llevaban como un par de años que ya lo habían hecho ellos el dance. Y ellos nos transmitieron parte de ese dance. La mudanza es una pieza. O como dices cuando hablas la jota de Calanda o la jota de tal, pues esto es la mudanza tal, la mudanza cual. Rey de campaña, vamos. Todos preparados. Hacemos intercambios con otros grupos de dance. O sea, sois un grupo activo. Sí, claro, por supuesto. De infantiles, de niños infantiles y juveniles, pues hay, me parece que son diez. Aquí este chico que está ahí, el de sin pelo que decimos, es de, viene de cariñena. Que a mí me gustaba bailar y me dijeron que aquí había un grupo que se podía aprender a bailar y bueno, llevo cuatro años ya viniendo. Solo conocía el barrio de El Crabar por esos dos motivos, pero principalmente por este, por el baile. Este es el futuro, el Adrián. Este año lo vestiremos de diablo. ¿Por qué? Porque eres un demonio. ¡No! Llevo interpretando el dance desde el primer año que lo recuperamos, que fue en el noventa y... Noventa y ocho, pues 98, 98. O sea, que tú eres también de los culpables. En el noventa y ocho, noventa y nueve, dance. Un orgullo ser parte de la historia del barrio. En el fondo es un cachito de historia que hemos recuperado y que, bueno, nuestro deseo es que no se pierda. Vámonos. Espera que tengo que recoger los instrumentos musicales. Bueno, pues vamos para adentro. Compartir sede con la asociación club ciclista. Claro, está la asociación de vecinos, la comisión de fiestas, varias entidades aquí. Es el traslado del santo en las fiestas. Ahí vamos en procesión. Fiestas del barrio, de la Raval, ¿no? Fiestas del barrio, claro. Vamos haciendo el pasacalles y el santo viene detrás de nosotros. En esta otra, que es la ermita, pues es cuando subimos el domingo a la romería, que es la única que pervive aquí en Zaragoza, en el barrio de San Gregorio. ¿Mayo? En mayo. El segundo domingo de mayo es la romería. Hacemos más colaboraciones, hacemos más participaciones, intercambios con otros dances de otros pueblos o de aquí de Zaragoza. Hemos pues muestras de indumentaria, hacemos festivales de música tradicional, de bailes populares. Esta actuación es en la Plaza de España, que como vamos danzando con la ofrenda de frutos, pues en la Plaza de España me parece que fue hace dos años. Cristina, ¿tú ves de aquí del barrio toda la vida? Pues no, yo soy de la parroquia al gancho, pero ya un poco antes de casarme vine aquí al barrio. Mi hijo, el mayor, hoy cumple 39 años, con lo cual ya casi soy más de aquí del barrio que del gancho. Mis hijos están bautizados aquí, con lo cual ellos son rabaleros. Yo creo que me habrá adoptado el barrio, ¿o qué? Hasta la próxima, nos vemos el jueves.